hola qué tal buenas tardes porque hola buenas tardes saludos a todos les hacemos este vídeo para darle las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y sabemos que este 2020 ha sido un poco difícil y muy difícil un poco difícil para unas personas muy difícil para otras personas este para decirles que le echen ganas para agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado y sin ustedes pues no fuéramos nada y este feliz navidad y próspero año nuevo y espero que este 2021 sea un mejor año para todos aquí les va a dar las palabras a la madre teresa le dice la famosa gilbertona a toda la rancherada y a todo mundo a todos estados unidos a todo méxico a todo jalisco a toda la gente esa de chapas que está en una en una cosa muy difícil que se están muriendo de hambre y no tienen que comer pero ya les llegó el apoyo del gobierno eso es una es una lástima que pues que la navidad no sea pareja porque ellos duermen en el suelo duermen en todo en chapa y en viene y allá en sabe dónde y y lamento mucho lo ocurrido lo que le pasa a chapas que están ahorita en el agua muy necesitados y pero ni modo así marca la manecilla del reloj tenemos que aguantar todo lo que sobrevenga y lo que les dice la famosa gilbertona y ánimo no sé no se pongan tristes esas personas que no comen que no tiene entendidos y yo pues lamento lo ocurrido y a todo mundo que pase una feliz navidad y un próspero año nuevo les desea la famosa gilbertona ya estamos al tirantelobis adiós ya lo dijo pues feliz navidad y próspero año nuevo para todos y este 21 sea mejor para todos saludos